Una imagen que parece doble, la de escritor y de político, en realidad es una sola. Y en realidad, yo creo que en última instancia, el hecho de escribir bien, de hacer bien el trabajo, es ya una forma de actividad política. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial, por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque yo tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací, y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Se establece siempre una tensión entre el tema y el autor, el tema se defiende, el autor lo busca, y entonces hay un momento en que se coincide totalmente, cuando el autor encuentra, establece una relación muy estrecha con el tema, entonces todo empieza a fluir con una gran facilidad. En cada línea de mis libros hay un hecho real, que el punto de partida es real. Tanto que yo tengo el proyecto de escribir mis memorias, y no serían en ningún caso unas memorias cronológicas, como se hace siempre, sino que sería un libro en el cual yo tratara de contar cuál es la realidad detrás de la ficción de mis libros. Bienvenidos amigos, atravesados por la melancolía que provoca la muerte de Gabriel García Márquez, nos ponemos en marcha para hablar de esa América, que supo mirarse en el espejo de García Márquez y su poética prosa, como primera región del mundo que descubrió a uno de los más grandes escritores de toda la historia, premio Nobel en 1982, orgullo de Colombia, pero también de nuestra América entrañable, de la que una vez más, a la salida de cada una de las frases inolvidables de García Márquez, nos vamos a ocupar para seguir hablando de sus luchas, de los ataques que desde afuera se producen, justamente cuando más fuerte está dando su grito de libertad y de soberanía. Y nos ponemos en marcha con un abrazo grande y solidario una vez más a Chile, por lo que ha sucedido en Valparaíso, también a México, por el susto de esta semana. Y vamos a poner nuestra mirada especialmente hoy en Bolivia, pero también vamos a tener un recuerdo para el primer año del presidente Maduro en Venezuela y para lo que ocurre muy lejos de nuestra América, en Ucrania, pero que sin embargo alguna relación tiene, y lo verán ustedes, en el desarrollo de nuestro programa. Pero queremos ver la Bolivia triunfadora y respetada de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ahora, queremos recordar los ataques sufridos, tanto Evo en persona como el gobierno de Bolivia, en tanto progresista, durante varios años, y posiblemente podría decirse que hoy también. Vamos a revisar eso para ver cuál es el momento por el que atraviesa Bolivia. Evo Morales demuestra cada día su vocación totalitaria. Este aprendiz de dictador que rige los destinos de Bolivia busca ahora limitar la libertad de expresión de sus ciudadanos en las redes sociales. No se extrañe nadie si vemos a bolivianos en la cárcel por lanzar duras críticas a Morales y al mismo tiempo las redes sociales se inundan de epítetos ofensivos contra los opositores. ¿Hay plenitud de la democracia en Bolivia o no? En absoluto. Preparen el golpe, de una vez, porque si no Bolivia se va a la guerra civil. Se va a la guerra civil Bolivia. Morales, Cristina Fernández, Hugo Chávez, todos están cortados por el mismo patrón y con graves y serios problemas casualmente económicos y sociales internos. En Bolivia, como en Argentina, Morales se está soportando en estos momentos una enorme impopularidad y una conflictividad social la mayor de los últimos 30 años de gobiernos democráticos. ¿Es usted un presidente autoritario? Si usted me dice autoritario o no es autoritario, ¿por qué no primero me investiga si me dice por qué autoritario? Quiero saber, ¿qué elementos? De fondo, el querer perpetuarse en el poder es un síntoma de ser autoritario. Entonces, por eso le pregunto yo. Temen que usted se parezca al autoritarismo de Hugo Chávez o a la dictadura de Fidel Castro. Usted ha dicho que admira a Fidel Castro. ¿Es cierto? Le pido el respeto. Usted llegó al poder gracias al poder del voto y no pedir democracia para los cubanos. Sí, te pido mucho respeto, no me diga hipócrita. Le pregunto, ¿esa es una hipocresía? La hipocresía seguramente viene de sus preguntas. En Bolivia, lamentablemente, se han perdido los canales de diálogo y los escenarios de confianza por los distintos atropellos que ha cometido el gobierno. Evo Morales con representación mediática y difusión on time, haciendo gala de su totalitarismo más absoluto. Otra cosa es la lectura política que tiene la decisión del populista y autoritario Evo Morales. Es una decisión que evidencia la escasa calidad democrática que tiene él y que tiene Bolivia, como también demostró en su día Argentina con la señora Fernández Kirchner. Son países sin seguridad jurídica, no tienen tampoco seguridad económica y además tienen dirigentes populistas, bastantes demagogos, tirando a bananeros y muy autoritarios. Es divertido verlos, como mentían, cuantos prejuicios, preconceptos, que mirada tan elitista que han tenido sobre nuestra América, en este caso sobre Bolivia. Y estas cosas, estos disparates, esta desvergüenza de la CIA ENEM, a la cabeza de todos ellos, se vivía cuando nada más actuaban los prejuicios. Imaginen ustedes el panorama que se presentaba para Evo Morales y para el gobierno de Bolivia cuando además actuaba contra los intereses que esta gente representa. Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué Evo Morales ha hecho lo que ha hecho? En primer lugar porque es primero de mayo y toca, es decir, desde 2006... O sea, que nada, primero de mayo, señor nacionalista de la empresa. No todos los años, pero casi todos los años se han asignado alguna empresa. ¿Cuáles a su modo de ver son las causas y consecuencias de una acción, de una expropiación de esta naturaleza? Bueno, esto es una cadena de populismos que se puede, digamos, extender en aquellos países donde tenía problemas internos y sus mandatarios, sus políticos, no puedan responder de otra forma que exacerbando el populismo nacionalista, como hemos visto. Es un disparate por parte de Evo Morales, yo creo que lo único que le va a quitar es más inversiones a un país que es un país de los más pobres de toda Sudamérica, que tiene escasísimos recursos, sobre todo porque no invierte nadie en desarrollarles, porque el propio país sí que tiene buena minería y tal, pero lo que pasa es que en mucha altura y cuesta mucho. Entonces, claro, así es un disparate económico, político y de todo tipo. Yo creo que lo ha hecho por cuestiones internas. ¿Hacia dónde va Latinoamérica con Evo Morales, Cristina Fernández, el presidente de Venezuela, que no sabemos cómo está de salud? ¿Le puede hacer daño este tipo de decisiones? Estas decisiones hacen daño a quien las comete. Sí, sí, por eso. Lo que está claro es que América Latina es cada vez más un continente fragmentado. Y desde la perspectiva de los inversores extranjeros, América Latina como tal no existe. Hay países, hay países donde es posible invertir y hay países donde no es conveniente invertir. Pero sorpresas les da la vida muchas veces. En este programa, en el que en instantes estaremos con una nota especial realizada por voces de cambio al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Don Evo Morales, vale la pena poner en un cuadro de los recuerdos, de lo inesperado, de lo increíble que es el reconocimiento que verán ustedes a continuación cuando la CIA-ENEN coloca una medalla de oro al gobierno de Bolivia. Muchas veces a ustedes les puede haber pasado como periodistas de esta casa televisiva que nos dicen que, bueno, que CNN no le tiene simpatía a los gobiernos de izquierda populista de América Latina. Yo voy a demostrar que eso de esta noche es falso y que no hay ninguna animadversión. Yo, mi medalla de oro es para el gobierno boliviano, que desde el 2005 ha hecho cosas desde el punto de vista económico muy buenas. Esto lo voy a probar esta noche con datos. Hay que decir que el PIB de Bolivia ha pasado de 9.521 millones de dólares a 30.789. La renta per cápita aumentó de 1.010 dólares por año a 2.794. El crecimiento del año pasado, del 2013, fue de 6,5%. La inversión estatal también se multiplicó exponencialmente 10 veces en aproximadamente 8 años. Lo que hacen los medios cuando interpretan a Bolivia desde afuera tiene una doble dimensión que hay que estar advertidos. Por un lado es una suerte de subestimación de Bolivia, no deja de seguir siendo una actitud colonial. Ah, miren los pobrecitos que andan bien, ¿sí? Eso es lo que quieren decir. Y al mismo tiempo es una suerte de puñalada a otros procesos en América Latina. Es una suerte de comparación por la negativa, de comparación destructiva. No es de exaltación de un modelo que expresa la tendencia política en América Latina. No, no es eso lo que hacen los medios de la derecha. Lo que hacen es descalificar a uno con una presunta valoración del otro. Pero esa presunta valoración para mí en realidad es una subestimación de lo que hace el pueblo y el Estado y el gobierno boliviano. Uno puede tener discrepancias políticas con el gobierno de Bolivia. Uno puede, digamos, cuestionar la legitimidad o no de ciertas políticas económicas de la reelección de Evo Morales. Pero hay que decir que Bolivia está mejor que desde el 2005, hoy día el 2013. Por eso es el fundamento de la medalla de oro para Bolivia. Es sabia la reflexión de Hugo Moldis. Hasta cuando elogian se les nota que eso en el fondo de sus corazones les provoca un cierto disgusto. Porque lo que señala Hugo, con toda razón, es que de cualquier manera, para hacer ese reconocimiento lo que quieren es dañar al resto, por comparación de lo que ocurre en América Latina. Que más o menos es muy parecido en la América Latina progresista a lo que sucede en Bolivia. Donde verán ustedes, después de la pausa, por qué este reconocimiento, esta medalla tan especial que le otorgan a Bolivia. Vamos a dar los números de esa Bolivia de Evo Morales. Y después vamos a ir a diversos tramos de una nota ciertamente imperdible con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con Evo. Donde entenderemos lo que en América se está haciendo y lo que les duele a los gobiernos y a los estados económicos, al Fondo Monetario Internacional y a todo lo que es el establishment mundial en materia de economía de nuestra América progresista. Van a prestar atención a algo muy especial que dirá Evo, porque todo pasa por la recuperación de los recursos propios, de los recursos naturales, ese gas que era de Bolivia mientras estaba bajo tierra. Y como bien dirá Evo, cuando salía ya era de ellos, era de los otros, no era del pueblo boliviano. Pero todo esto vendrá después de la pausa.